A la hora de leer, secretos para contar. A la hora de pensar, secretos para contar. Secretos para contar, un sueño en el que grandes y chicos pueden entrar. Hoy les traemos el poema de Rubén Darío a Margarita de Bay, del libro Lecturas para Todos los Días. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar. Tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes. Un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú. Una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde, la princesa vio una estrella aparecer. La princesa la atraviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho? ¿Qué encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama, no te he dicho que el azul no hay que tocar. ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡El señor se va a enojar! Y dice ella, no hubo intento. Yo me fui, no sé por qué. Por las olas y en el viento, fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, ¡Un castigo has de tener! Vuelve al cielo y lo robado, ¡Vas ahora a devolver! La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice, en mis campiñas esa rosa le ofrecí. Son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar. La princesa está bella, pues ya tiene el prendedor en el que lucen con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar Y el viento lleva esencia sutil de azar Tu aliento Ya que lejos de mí vas a estar Guarda Niña, un gentil pensamiento Al que un día te quiso contar un cuento Una producción de Secretos para Contar